Y lo que hacemos es tomar contacto con el Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías. Él lo estuvo presente en la reunión, pero seguramente tendrá más información de lo que podemos manejar incluso nosotros mismos, pese a esto que estamos viendo que fue lo oficial. Esta reunión, las consideraciones y las conclusiones al término de la misma. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Algo más de lo que acaba de escuchar, porque sabemos que estaba sintonizando precisamente las declaraciones de la Ministra de Seguridad, el Gobernador, a su lado estaba el Ministro Figerio. Sí, bueno, fundamentalmente lo que ya anunciaron, que el día viernes comienza a ejecutarse este acuerdo que se firmó el día de hoy, después de una reunión en la que también estuvo el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, y bueno, los Ministros con los que se firmó el convenio, y que a partir del día viernes también se va a diseñar el Comando Operativo, en el cual van a estar los principales referentes, las Fuerzas Nacionales, y por supuesto el Ministro de Seguridad de la Provincia, y el Secretario de Seguridad también. Digo, me parece fundamental un acuerdo que se firma hoy lunes, y que ya el viernes comienza a ejecutarse, y allí se va a ir determinando de qué manera y en qué cantidad van a ir llegando las Fuerzas Federales. Es una cuestión muy, muy importante, es la predisposición de la Nación a enviar todos los efectivos que sean necesarios, de acuerdo a los objetivos que se fijen, y en esto el trabajo en conjunto. Me parece que esos son los dos detalles más fuertes del acuerdo, ¿no? El haber alcanzado un esquema de trabajo conjunto, de copresidencia de este comité mixto entre la Ministra de Seguridad de la Nación y el Gobernador Lipsis, y por supuesto, esta posibilidad de recurrir a cuantos agentes federales sean necesarios, según las necesidades de los objetivos que se planteen. Ministro, le puedo asegurar que mi posición es la de los paños fríos, pero han pasado cosas y han transcurrido algunas cuestiones en estos últimos días. ¿Qué fue lo que pasó, básicamente, esta serie de desencuentros, estos chispazos, que nos hacen acordar a otras épocas y no tan lejanas? Sí, realmente tuvimos una situación la semana pasada que tuvo que ver con algunas diferencias en cuanto a la letra fina del convenio, pero también en cuanto a la apreciación de las circunstancias en las que se firmaba. Me parece que, tal cual lo planteó el Gobernador el día viernes, nosotros siempre reafirmamos nuestra voluntad de firmar, de alcanzar este acuerdo con Nación. Creemos que la Nación se mantuvo también en el mismo lugar, y me parece que hoy la intervención del mismo Presidente de la Nación y de los otros ministros también influyó para que este acuerdo se diera de esta manera. Yo creo que era necesario superar las diferencias de la semana pasada y dar este paso, ¿no? Sin saber mucho de seguridad, no somos especialistas, simplemente escuchamos, vemos, observamos y preguntamos. ¿No es tan difícil saber que hay dos rutas que atraviesan longitudinalmente la provincia de Santa Fe? A una se la conoce como la ruta de la cocaína, a otra la ruta de la marihuana, que vienen de Paraguay y que viene de Bolivia. No es tan fácil imaginar uno de los ríos más largos del mundo, después del Nilo, como es el Paraná, tan caudaloso y con un trabajo portuario desde la zona y la región que permite y lo convierte casi en una autopista sin control, teniendo en cuenta la escasa cantidad de prefectos que hay en la delegación zona bajo Paraná. Parece que desde el principio se podría comenzar con esto, ¿no? Un estricto control carretero y un control fluvial de este río, donde salen casi el 80% de las exportaciones. Nunca sabemos de operativos de lo que pasa en los barcos y qué trasladan los barcos. Y todo el mundo señala que es el río Paraná una de las fuentes de abastecimiento del tráfico de estupefacientes. Sí, claro. Y yo creo que eso es otro de los aspectos fundamentales del acuerdo alcanzado. Lo decía el gobernador, el acuerdo alcanza a toda la provincia, no solo a la ciudad de Rosario, no solo a las ciudades más importantes y específicamente prevé operativos en las rutas y en los cursos de agua y también las terminales portuarias. Yo creo que este es un detalle no menor del acuerdo. En esto va a tener una fuerte presencia las fuerzas federales que fundamentalmente van a estar dedicadas al control, seguimiento de los delitos federales. Y estamos hablando aquí de narcotráfico, también de contrabando y lo que suceda en esos cursos que usted mencionó, me parece que en la medida que tengamos una presencia permanente y por un tiempo largo vamos a poder ir revirtiendo la situación. Bueno, y lo último tiene que ver con lo que decía recién la Ministra Bullrich, concretamente manejo prudente de la información, una estricta confidencialidad, uno quiere repetir las palabras, estricta confidencialidad en el manejo operativo de la cuestión porque el enemigo es poderoso. ¿Se terminan las chicanas entonces? Seguramente. A ver, la confidencialidad es necesario para hacer un trabajo adecuado, un trabajo que acierte en los objetivos que se plantean, pero también tengamos en cuenta que gran parte de los operativos que se implementen van a tener una cobertura judicial, va a haber trámites judiciales que lo van a comprender, y eso seguramente también va a dar un marco de reserva a gran parte de la información, que una vez que se cumplimenten los operativos, por supuesto a nosotros nos interesa que se conozcan todos los resultados, y fundamentalmente esto que también planteaban el Gobernador y la Ministra en la conferencia de prensa hoy, ¿no? Va a haber una evaluación periódica cada tres meses de todo el desarrollo y la actuación de las fuerzas, tanto provinciales como federales, si se cumplen o no los objetivos, si se está trabajando adecuadamente, y si no, va a haber instrucciones precisas para corregir el rumbo. Ministro, ha sido muy amable, ¿eh? Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Y seguimos con más información. Gracias.